¿Qué es el Kairos? Kairos era la palabra que los antiguos griegos utilizaban para referirse al tiempo en el que pasan las cosas importantes. Estamos hoy en pleno Kairos, viviendo una época de cambios sin precedentes. Comenzamos a habitar una realidad que necesita de una nueva educación. Una educación que se haga cargo de los nuevos desafíos, con un modelo educativo sobre el que construir un mundo más justo, y siempre desde el compromiso con el desarrollo de los pueblos. Un nuevo modelo educativo capaz de visionar el futuro y a la vez actuar sobre la realidad educativa. Apoyado en prestigiosos expertos capaces de inspirar e iluminar el camino. Con el objetivo de construir una educación al servicio de todos los seres humanos, donde nadie quede atrás. Una educación transformadora, capaz de cultivar las competencias clave, el emprendimiento y el liderazgo. Kairos convoca a todas las personas comprometidas por el cambio educativo en el mundo, conectando a la comunidad educativa internacional y construyendo juntos una nueva senda que recorrer. Uniendo vigores dispersos y haciendo camino al andar. Kairos, el equipo que hace que en educación las cosas importantes pasen. Adelante. Bueno, buenas tardes, buenos días. Están con nosotros Federico Gullolo en Madrid, que es director adjunto del Gabinete del Ministerio de Educación Español. Está Vinicio Cerezo, que es secretario del Sistema de Integración Centroamericano, secretario general, expresidente de Guatemala. Está con nosotros también Antonio Ventura, que ha sido secretario general de la Junta de Extremadura y ha sido también consejero de Cultura de la misma Junta. Y también Telemago Talavera, que es como un alma de animación del grupo de Kairos. Le voy a ceder la palabra primero a Telemago para que introduzca el conjunto de nuestras intervenciones y después nos focalizamos en el tema de discusión de esta tarde. Telemago, cuando quieras, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar queremos saludarles a nuestros distinguidos panelistas y a nuestro preciado moderador y a quienes nos ven. Bien, en esta tarde vamos a debatir, esta tarde o mañana, según sea el lugar de geográfico donde nos encontremos, para debatir un tema de gran trascendencia. Pero antes de eso, yo quería indicarles que quien va a moderar este panel, porque no se va a autopresentar, es nuestro preciado amigo, miembro de Kairos José Manuel Pérez Tornedo. José Manuel es catedrático UNESCO de Mil and Quality Journalists y de Periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Pertenece al grupo de expertos de alto nivel sobre media literacy de la Unión Europea y es consultor de la UNESCO en medios de comunicación. Forma parte del Consejo Directivo de la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana. Dirige el Gabinete de Comunicación y Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha publicado sobre servicios públicos audiovisuales, política de medios y regulación audiovisual, comunicación y educación, periodismo de calidad, inteligencia artificial aplicada a la comunicación, publicidad, consumismo, internet, redes sociales, comunicación persuasiva y semiótica. Él es quien nos va a moderar hoy y por supuesto también él presentará a nuestros distinguidos panelistas de lujo efectivamente. Y también nos acompañan hoy, aunque no seremos parte de la discusión central, Juan José Salado, conocido que ustedes pueden ver en la pantalla como Juanjo y Juan Carlos Casco. Los tres somos miembros del equipo de coordinación de Cairos. Cairos que es un equipo de profesionales y expertos de todo el mundo que estamos comprometidos con la transformación de la educación para la construcción de una sociedad mejor para todos y todas. Y estamos comprometidos con el impulso de un movimiento que haga realidad un tercer contrato social por la educación y que realmente revitalice y haga reales las esperanzas, sueños y visiones de las personas, las familias, las comunidades. Y por qué no decirlo el mundo entero en un momento en que el mundo tiene una crisis agravada por la pandemia del coronavirus. Desde antes de la pandemia vivíamos ya una disrupción tecnológica, una disrupción financiera, una disrupción ambiental con todo el tema del cambio climático y una crisis de polarización económica, social y humana. Y ahora todo eso se ha visto agravado con una disrupción social y una disrupción que tiene implicaciones no solamente en la salud y en la vida, sino en todos los ámbitos del quehacer humano y que va a marcar realmente un antes y un después, aunque no sabemos todavía hasta dónde va a ser. Efectivamente, si antes era necesario, cuanto más necesario será ahora un replanteamiento del modelo de desarrollo económico y social para avanzar en una situación aún más compleja hacia la construcción de una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria, más sostenible y menos vulnerable. Y lógicamente la educación es un plan fundamental para ello. Por eso no decimos que la educación es para la educación, sino que la educación es para todo, es el desarrollo para las personas, las familias, la comunidad y la sociedad. Y qué mejor que hacerlo con este nutrido de núcleo de panelistas de alto nivel. Yo quiero agradecer, pues, por supuesto, a Federico, va a ser presentado profesional de gran prestigio y trayectoria académica, pero también como funcionario. A un gran amigo del mundo, pero particularmente de Centroamérica, Electroamérica, Vinicio Cerezo, expresidente de Guatemala. Y pues él dice que fue impulsor. Yo diría que fue el principal impulsor de la construcción de la paz en Centroamérica cuando realmente Centroamérica se desangraba y lógicamente jugó un extraordinario papel no solamente en Guatemala para restablecer la democracia y avanzar hacia la reconstrucción económica, social y democrática, sino también en Centroamérica. No por casualidad es el primer presidente que es el secretario general del sistema de integración centroamericana y por eso le conocemos con propiedad como el embajador de Centroamérica. Pero bueno, yo no voy a decir más, pero para nosotros es también un gran honor que esté con nosotros nuestro apreciado amigo Vinicio Cerezo. Y por supuesto otro gran académico funcionario, Antonio Ventura Díaz. Entonces, que tiene una gran trayectoria y que podemos conocer un poco más adelante. Pero entonces, Federico, nuestro amigo Vinicio, nuestro amigo Antonio Ventura, es un trío de grandes profesionales con gran trayectoria, con gran experiencia, pero como lo digo siempre, sobre todo con indiscutible compromiso como personas, como instituciones y como colectividad para construir una sociedad mejor para todos y todas, para esta y las futuras generaciones. Y por supuesto, un gran gusto también que estemos acá en representación de Cairos, Juan José Salado, Juan Carlos Casco y nuestro amigo Manuel Pérez Tornero, que nos va a moderar este importantísimo evento sobre la necesidad de un tercer contrato social global. Un nuevo estado de cosas en el mundo, pero que no voy a decir más de lo que ya dije, para poder darle paso, pues digamos, a nuestro amigo José Manuel Pérez Tornero y luego a ese debate que es de importancia mundial. Muchas gracias de nuevo, en nombre de Cairos y particularmente del equipo de coordinación, un saludo para todos y simplemente las dificultades son grandes, pero el talento, el compromiso, la dedicación tiene que ser aún mayor y por tanto sigamos firmemente adelante. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Terémago. Espero esto al sentir de todos los que estamos en esta mesa esta tarde, agradeciendo a Cairos su invitación a hacernos pensar y a reflexionar sobre el futuro. Pero vamos a ir al grano ya. Federico Bullolo, como has dicho, es en la actualidad director de adjunto de la oficina del gabinete del Ministerio de Educación, pero es también licenciado en Pedagogía, es máster universitario en Investigación e Innovación Educativa y además se diría que es un activista del blog, de la escritura de las redes, porque desde que le he conocido es muy fácil encontrar publicaciones suyas en la red, intentando focalizar el cambio educativo en una idea de contrato social. Me gustaría empezar con él. Federico, una cuestión. Ha dicho Telémaco que este es el tercer contrato social. ¿Por qué justamente el tercer contrato? ¿Qué importancia tiene en el momento que estamos viviendo del COVID-19? Bueno, primero me vas a permitir que agradezca a Juan Carlos y a Telémaco que me hayan invitado y el honrado soy yo de poder estar aquí, estar aquí además con Vinicio, el expresidente de Guatemala, que creo que es todo un lujo, y luego con todo un histórico de Extremadura como es Antonio, que siempre ha sido un referente para muchos. Fijaros, yo creo que es importante muchas de las cosas que ha dicho Telémaco, que además las comparto y hace poco también lo hablábamos. Es decir, en este momento de replantear el futuro hay algo que es importante. Fijaros, Daniel Neaniti en su último libro Pandemocracia dice que todavía no existe una gobernanza global ni dejan de tener una gobernanza local. Y si estamos en el tránsito en que no se tendría de configurar esa gobernanza, ni al mismo tiempo los estados-nación siguen teniendo todo el poder para poder tomar esas decisiones en este mundo global e interconectado. Por otro lado, vemos como que no hay uno de los liderazgos mundiales que sean los que tiren hacia adelante de este cambio. Y hemos vivido un liderazgo de distintos ámbitos, desde Reagan, Thatcher, Cole, Gorbachev, Felipe González, en un momento que hubo ese gran liderazgo que se tenía en el mundo. Hoy no tenemos ese liderazgo. Y además tampoco es necesario que tengamos este liderazgo, porque sin duda alguna lo que estamos es en el momento de construir. Y de construir ese nuevo momento. Y construir ese nuevo momento sin duda alguna tiene nombre y apellido, que se llama contrato. Es verdad que para construir ese contrato lo que tenemos que hacer sin duda alguna es saber hacia dónde queremos ir y sobre todo tomar las decisiones que nos lleven a llegar a eso. Hoy no es tiempo solamente de pensar, sino sobre todo es tiempo de actuar. A diferencia de lo que pasaba años atrás, donde se podía planificar a 25 o 30 años, hoy el mundo cambia muy rápidamente. Hemos visto, como yo hace poquito hacía un recuerdo de cómo empecé el año haciendo un vídeo, diciendo que este iba a ser un año espectacular para la Agenda 2030 y para mí personalmente, y no tiene nada que ver en seis meses lo que planificaba o lo que pensaba que iba a pasar a lo que realmente ha ocurrido. Por lo tanto, tenemos que saber que vivimos en una pendiente permanentemente. Y que tenemos que tener los resortes necesarios para que verdaderamente podamos tener las certezas para poder desarrollar un proyecto de vida. Además, un proyecto de vida común y un proyecto donde los distintos actores trabajemos de manera coordinada. Esta va a ser la clave fundamental de este cambio. Federico, perdona. ¿Contrato social entre quién y sobre qué? Muy bien. ¿Entre qué y sobre qué? Fíjate, yo creo que entre qué es lo más complicado. Fíjate, he trabajado muchos años, como sabéis, en la Agenda 2030 y las alianzas han sido nuestro caballo de batalla. Es decir, es aquel elemento que era fundamental, el objetivo fundamental para desarrollar la Agenda 2030, pero es lo más complejo. ¿Por qué? Porque no tenemos sistemas todavía que permitan, como decía, esa gobernanza global, pero además también en un mundo que también, además de ser descentralizado, es desagregado. Es decir, hoy las decisiones no dependen solamente de un gobierno, sino que dependen de muchos actores y por lo tanto necesitamos generar esos ecosistemas que permitan generar esas alianzas. Por lo tanto, el con quién tiene que ser, sin duda alguna, con todos. No puede haber un avance si dejamos a gente detrás. Y tenemos que entender ya de una vez que el consenso no significa ceder soberanía, sino construir algo nuevo. Yo estoy harto de estar escuchando los medios de comunicación y que todos ponemos que cuando consensuamos lo que lleva aparejado es que alguien ha cedido algo. No se trata de ceder. El consenso significa construir algo juntos. Y construir algo juntos significa que todos ganamos. Por lo tanto, ese es el que tiene. ¿Sobre qué? Sobre todo. Parece algo tonto, ¿no? Pero es que sobre todo. Es decir, no podemos seguir teniendo un modelo económico que lleve aparejado a una devastación del planeta o a la generación de desigualdades. Fijaros, en el año 2000, cuando se hacen los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el problema más importante era las desigualdades entre los países. Hoy la desigualdad es algo que está instaurado entre las personas, independientemente de donde vivan. Por lo tanto, ese crecimiento económico que nos habían vendido de que cuanto más PIB teníamos, mejor iba a ser la calidad de vida, no se ha hecho realidad. Por lo tanto, cuando hacemos ese contrato, tenemos que definir qué es, cómo vamos a integrar distintas cosas. Hoy no hay un problema y una solución. Un actor que soluciona y otro que ha solucionado, ¿no? O esto requiere la confluencia. Por eso es lo más complejo. El poder definir a largo recorrido las medias de ahora. ¿Por qué la educación ocupa un lugar central en ese contrato global que propones? Mira, no es porque estamos en este debate, y además me lo habéis oído algunos que me habéis visto ya. Para mí la educación es la pieza clave de este cambio y de esta transformación. Fijaros, no podemos seguir estando en el debate de si la educación está por delante del avance o siempre va a rebufo de los avances que se tienen que producir. La educación tiene que permitir el empoderamiento de las personas. Yo defiendo que para este nuevo contrato social global lo que tenemos que hacer es empoderar a las personas. Y el principal elemento para empoderar a las personas en el ámbito personal es la educación. La educación, esta mañana lo comentaba con José Manuel, es decir, desde FAURE a Delors o a los últimos documentos que ha sacado UNESCO sobre el futuro de la educación humanista en la visión de los valores del humanismo en esa educación, planteó de que efectivamente la educación a lo largo de la vida tiene que convertirse ya en un derecho. Ya no estamos hablando de ese contrato en el que permitía que todos tuvieran acceso a la educación o que todos pudieran terminar su educación obligatoria. Hoy la educación es necesaria, no solamente para adaptarnos a las realidades que estamos viviendo, sino sobre todo para liderarlo. Y solo será posible hacer eso si somos capaces de entender que la educación es la pieza fundamental. Te doy un dato. Cuando Naciones Unidas hace la Agenda 2030, hace una gran encuesta en el mundo, donde participan 8 millones y medio de personas. Se dice que se establezca cuáles son los objetivos más importantes. Bueno, de los 17 objetivos, todas las personas, en todas las partes del mundo, todas las edades, todos los niveles educativos, hombres y mujeres, pusieron la educación como el principal objetivo de la Agenda 2030. Antes de decirle a otros participantes en la mesa, me gustaría hacerte una pregunta, pero con énfasis en que sea realista. Porque nos encontramos en España, en concreto, que cuando se propone un pacto educativo es difícil, por diferencias ideológicas, religiosas. Pues cuando se habla de un pacto global por la educación, ¿no es más probable que los obstáculos impidan el acuerdo a que el acuerdo se realice pronto? Sí, porque creo que hemos cambiado el foco. Mirad, en España, los dos grandes momentos que ha avanzado la educación en España han coincidido dos cosas. Una, que había un proyecto político y que había un proyecto pedagógico. Estos dos han sido dos momentos. Uno, la Segunda República, con una visión muy clara de la Segunda República, alimentado por la institución libre de enseñanza, es decir, una política progresista, una política liberal, trabajando juntas y con un proyecto pedagógico muy claro. Y la Segunda, tras la llegada de la democracia, con los movimientos de renovación pedagógica y la política entonces de Felipe González y como ministro de Educación Maraval. ¿Qué pasaba ahí? Que había una confluencia política y había una confluencia educativa. Claro, nosotros hemos tenido un pacto educativo que se llama artículo 27 de la Constitución. Más allá de ese artículo 27 de la Constitución, va a ser difícil que los partidos políticos lleguen a un acuerdo. ¿Por qué? Porque hasta ahora sigue sumando y sigue generando votos la confrontación en educación. Ahora bien, el problema que tenemos es que tenemos que generar ese pacto educativo. Ese pacto educativo que tiene que estar ligado, sin duda alguna, a la parte pedagógica. Y tenemos ese gran acuerdo de la Constitución del artículo 27 y desarrollémoslo a través de ahí. Y luego la tercera más importante, es decir, no podemos, si no llegamos a acuerdos de lo macro, intentar llegar a todos los actores a todo lo macro. Tendremos que buscar acuerdos puntuales para que verdaderamente consigamos el decir, mira, hay acuerdo en el 0-3 años, no lo hay, pero si lo hay, trabajemos en ello. Hay acuerdo en estas cosas, avancemos. Y ahí es cuando verdaderamente conseguiremos ese acuerdo de acuerdos. Muy bien, o sea, deduzco de tus palabras que es paso a paso. Pero ahora vamos a volver luego más tarde contigo. Tenemos a Vinicio Cerezo, que es un político de altura y de raigambre, ¿no? Que ha sido presidente de Guatemala, que es un luchador por la democracia de siempre. Su persona es un ejemplo. Y además, ahora es secretario general de una de las zonas más difíciles de integración, justamente, en el mundo, que es Centroamérica. Es secretario general del SICA, del Sistema de Integración Centroamericano, con una diversidad de países, de problemas, desigualdades enormes, violencia, conflictos. ¿Es posible en ese contexto, Vinicio? Primero, gracias por estar con nosotros. Es la segunda vez que lo digo, pero lo digo con el sentimiento de honor y de gusto de encontrarnos. ¿Es posible en ese contexto centroamericano potenciar esta idea de contrato? ¿Cómo puede hacerse? Bueno, para empezar, debo decirles que quiero mandarles un saludo especial a todos ustedes, a los amigos del Grupo CAIROS y al equipo de coordinación, y agradecerles la invitación a participar como panelista en este webinar. Admiro su labor. Admiro sinceramente su compromiso de educación para contribuir a que la educación sea transformada en una herramienta para el desarrollo sostenible de la humanidad. Y en cuanto a lo que tú me estabas diciendo, realmente ese es el reto que tenemos nosotros en este momento en Centroamérica, y lo hemos venido intentando desarrollar más de 30 años. De hecho, el primer esfuerzo que hicimos fue terminar con las guerras internas de Centroamérica, que nos estaban conduciendo a pelear una batalla que no era nuestra. Era una batalla de las grandes potencias en un mundo, enfrentado a un conflicto para determinar quién podía controlar y tener la hegemonía en el mundo. Eso no era nuestra pelea. Nuestra pelea tenía que ser otra. La búsqueda de la paz primero, después la institucionalización de la democracia, y luego impulsar un proceso de desarrollo para resolver los gravísimos problemas que hemos dejado en la historia y que no hemos podido resolver. Y algunos de ellos, pues la pandemia no nos ha traído más problemas, sino que nos ha puesto en evidencia los problemas que tenemos que resolver tradicionalmente. Y esto es una cosa que yo quiero recalcar. Entonces, no solo es que se pueda hacer un acuerdo de esa naturaleza. Hemos demostrado que hemos podido hacer un acuerdo para terminar con la guerra. Hemos hecho un acuerdo para institucionalizar la democracia, pero ahora tenemos que hacer un acuerdo para impulsar el desarrollo económico y social de Centroamérica y empezar a enfrentar la realidad concreta de resolver los problemas de siglos que hemos dejado atrás para aceptar la teoría de un crecimiento económico en donde el Estado ha sido reducido a su mínima expresión. Y ahorita con la problemática de salud lo hemos podido ver. El tema de la salud lo habíamos abandonado por muchísimos años, la construcción de hospitales, la gestión de la salud de la gente. Y por lo tanto, el esfuerzo que está dirigido en este momento es construir ese plan de desarrollo que nosotros pretendemos. ¿Y cree en estos momentos, en esta situación de crisis, que el Estado va a salir reforzado? ¿Que existe un acuerdo en Centroamérica general por reforzar al Estado? ¿O que vamos a un enfrentamiento? Antes ha dicho que anteriormente había un enfrentamiento geoestratégico, ahora es Estados Unidos, China, nuevos conflictos. ¿Cómo fue el problema? ¿Va a salir reforzado el Estado? ¿Vamos hacia una corriente neoliberal? No, no tengo en ese problema. En tratar, en tener que escoger entre uno, entre un poder hegemónico y el otro. De hecho, en Centroamérica en este momento hay cuatro estados que tienen relaciones con China y cuatro estados que tienen relaciones con Taiwán. Y esto demuestra que nos han metido, y ahora no con una justificación ideológica, no se trata de si estamos a favor del modelo chino o si estamos a favor del modelo norteamericano que siempre está enfrente por los grupos hegemónicos de nuestros países, tratando de ponerse como un ejemplo de lo que deberíamos decidir, sino que se trata de una justificación básicamente económica. Es decir, ¿cuál país nos favorece mejor en las posibilidades de mayores exportaciones, mayor adquisición de modelos técnicos para poder resolver algunos de los problemas y el mercado que más podría favorecer las exportaciones de América Central? Yo debo de indicar que realmente el esfuerzo que está haciendo el sistema de la integración centroamericana es un esfuerzo dirigido a demostrar que ese, de nuevo, no es nuestro problema, sino que el problema es, en primer lugar, fortalecer nuestra capacidad de coordinar, coordinar, de integrarnos en la búsqueda de objetivos comunes que son comunes a todos los países, que es el modelo de desarrollo, un nuevo modelo de desarrollo que debemos de trabajar y tal vez no podemos hablar de un nuevo modelo de desarrollo, debemos de hablar de un nuevo modelo de hacer las cosas. Ese es el primer esfuerzo que tenemos que trabajar. En segundo lugar, enfrentar la pandemia. Y en esto debo de indicar que hemos tenido relativo éxito en este momento porque un día después de que la Organización Mundial de la Salud anunció que esta era una pandemia de carácter mundial y la declaró una pandemia, logramos que se reunieran los presidentes centroamericanos y en esta reunión acordamos dos cosas. En primer lugar, una declaración conjunta en donde se indicaba que debíamos de enfrentar la pandemia con medidas coordinadas y esfuerzos compartidos sin dejar de funcionar coordinadamente en Centroamérica, pero además de eso en donde se planteó la necesidad de hacer un plan de contingencia regional para poder seguir resolviendo los problemas que nos están afectando en la vida diaria, porque el hecho de que tengamos que manejar la pandemia, tratar de contener el contagio y la contaminación, nosotros seguimos teniendo una serie de problemas gravísimos, el problema de la seguridad en muchísimos esquemas. Somos, como ustedes saben, somos el puente entre los dos subcontinentes americanos, el puente entre los dos océanos y por lo tanto eso es bueno para nosotros desde el punto de vista estratégico, pero también es bueno para los que trafican con el miedo, con la droga, con el dinero, con la droga, 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 con entre nuestros países para mantener la circulación de mercaderías, pero fundamentalmente la circulación de alimentos. Nosotros somos nuestro propio y nuestro mejor mercado de alimentos. Y de hecho, el mercado centroamericano se ha convertido para la mayoría de las naciones centroamericanas en el segundo mercado más importante para la venta de la producción de nuestras industrias y de nuestra producción agrícola. Y en algunos casos es el primer mercado más importante. Y el esfuerzo que se ha venido desarrollando ha sido como muy exitoso, porque comparado con América Latina, somos los países que estábamos en un ritmo de crecimiento más sostenido, aunque no era suficiente. Y en este momento habíamos convertido la economía centroamericana en la cuarta economía de América Latina, que esto, por supuesto, estamos hablando de todos los países sumados, ¿verdad? No, no estamos hablando de un país en particular en donde hay diferencias muy extremas. Ese era el segundo elemento que nosotros estábamos tratando de mantener, o sea, la coordinación adecuada entre los países, el intercambio de mercaderías. Y cuando se empezaron a aplicar las medidas contra la pandemia, algunos países tomaron decisiones correctas desde el punto de vista sanitario, como cerrar la frontera, si no se podía comprobar que las personas, los pilotos o los choferes de los transportes estaban adecuadamente protegidos o no tenían pandemia, Costa Rica cerró. Y entonces se paró la circulación. Llegó un momento en que habían 2.000 trailers en la frontera de Nicaragua con Costa Rica, que no podían circular, hicimos un esfuerzo muy grande a través de nuestra institucionalidad y pudimos coordinar el esfuerzo de lo que le llamamos COMIECO, que es la reunión de los ministros de Comercio y los ministros de Salud, y logramos a fin romper esa barrera y establecer un plan de bioseguridad, o sea, establecer mecanismos para controlar la circulación de personas, para controlar la no contaminación de los alimentos, pero la libertad y la apertura de las fronteras. Y entonces reestablecimos el abastecimiento de cada uno de los países. Entonces, sí hemos podido demostrar que nos podemos poner de acuerdo en medio de esta situación complicada, y de hecho sigue, está de nuevo funcionando el sistema de la integración que funciona coordinado por la Secretaría General, pero tenemos un subsistema económico, un subsistema de comercio, un subsistema de relaciones sanitarias, que está en este momento operando de una manera más adecuada. Y el tercer elemento que logramos hacer en este acuerdo, y aquí termino esta pequeña intervención, es coordinar un esfuerzo de parte de todos los países en la búsqueda de la cooperación internacional, que coordinamos con el Banco Centroamericano de Integración Económica, y en los primeros meses de la pandemia logramos reunir a través con el apoyo técnico del banco, 1.900 millones de dólares para responder a las actividades de emergencia de los países en términos puramente económicos y financieros, de la compra de medicinas, de pruebas, de infraestructura de salud, y para la inversión en los hospitales que se habían quedado en el camino, en ese proceso de crecimiento económico y de no desarrollo que teníamos. Bueno, pues, Vinicio, muchas gracias. Es un ejemplo, SICA, de integración, de cooperación y de concierto, digamos, de potenciación de un contrato nuevo. Ahora volveremos luego a Centroamérica y te pediríamos una nueva intervención, pero vamos ahora con Antonio Ventura Díaz, en Europa, en Extremadura en concreto. Él ha desempeñado cargos de experiencia política en la Junta de Extremadura, ha sido secretario general de la Presidencia, consejero de Cultura y vicepresidente de la Junta. Y hace nada, antes de empezar el coloquio, hablamos de la situación europea y de la respuesta europea con respecto al COVID. No sé, Antonio, si la respuesta económica que ha anunciado la Comisión Europea, a la Unión Europea, hace unos días, de invertir para proteger algunos elementos claves en Europa, ¿lo ves con optimismo? ¿Crees que genera algunos problemas? ¿Cómo ves la necesidad de concertación europea ante la respuesta al COVID? No, no se oye, yo no oigo. No, no te oímos. A lo mejor tienes el micrófono. ¿Tiene el micrófono cerrado? Sí, probablemente. Sí, se mira en la pantalla. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora. Ahora sí. Ahora sí. Oye, disculpad, pero yo no había hecho nada travieso para que no llegue ahí. Seguro, ¿eh? Bueno, José Manuel, del tema europeo, por la cantidad de tiempo que le he dedicado, ¿verdad?, trabajando en la Fundación Academia Europea de Ayuste, desde su fundación, en Bruselas, al lado de la Comisión Europea, durante tantísimo tiempo, sacando adelante los distintos programas comprometidos con la Fundación, bueno, pues yo, en síntesis, diría que de no haber ocurrido lo que ha ocurrido, hubiese sido una situación absolutamente, no solamente de frustración para los ciudadanos europeos, o los que nos sentimos ciudadanos europeos, con todas las consecuencias, sino que realmente hubiese dado al traste con todo lo que son las instituciones europeas para el futuro de Europa. Es decir, que finalmente tenemos que estar satisfechos de que se ha logrado un pacto que ha permitido, pues, dar fondos, en este caso, a España, a Italia, y, en definitiva, se ha planteado ante la sociedad europea de que el problema de la pandemia no es un problema de países, sino que es un problema en su conjunto de toda Europa. Es decir, que por ahí, yo soy optimista, creo que es lo mejor que ha podido ocurrir. Yo, sinceramente, en el plano más personal, he estado muy preocupado y me ha afectado incluso a niveles de tono vital, porque veía que se iba de las manos el proyecto europeo, que tanto trabajo ha costado sacar adelante. Por lo tanto, yo confío en que sea un resorte importantísimo para salir adelante en el conjunto de Europa, independientemente de que a nosotros nos preocupe, lógicamente, todo lo que tiene que ver con la pandemia en España. También, Antonio, una pregunta que yo creo que está en la mente de muchos españoles, es cuando el Estado ha dejado de tomar decisiones comunes y las autonomías ejercen sus competencias. ¿Lo ves positivo? Estamos dando una respuesta acorde. Desde tu punto de experiencia de haber gobernado en una entidad autonómica, en una autonomía, ¿cómo lo ves? ¿Crees que vamos hacia un galimatías, hacia una cacofonía general o acordaremos un sistema de concertación? Bueno, yo he tenido la suerte en la etapa en la que yo tuve responsabilidades institucionales de la mayor entidad y de la mayor proyección política institucional. pues la verdad es que lo que era el referente de España, el referente de nación española, de país solidario conformado por muchas comunidades y por lo tanto con una diversidad cultural importante, pero que sin embargo al principio y al final estábamos hablando de un proyecto global, de un proyecto nacional, en el que nos iba el futuro del país a todos los efectos y para todos, es decir, no teníamos ningún prejuicio hablando en concreto a la hora de buscar la solidaridad del resto de las comunidades, de sentirnos ciudadanos españoles sin prejuicios, este era el discurso de Juan Carlos Rodríguez Ibarra del que sencillamente yo me siento muy orgulloso del devenir que en este sentido de alguna manera en estos últimos tiempos se ha minorado de manera significativa entre unos y otros, entre todos la mataron y ella solita se murió, perdonar esta expresión vulgar y corriente pero en definitiva creo que es muy importante que recuperemos el sentido solidario que tiene que tener el estado de las autonomías y que en definitiva tiene que confluir en un sentido de estado, un sentido global de pertenencia a un país que tiene una historia inconmensurable y que debemos aprovecharla en definitiva es lo que te diría José Manuel Pues en esta línea de solidaridad global como se ha planteado vamos a ver a Federico a su idea porque me ha parecido adivinar que los objetivos de la agenda 2030 pueden ser objetivos comunes, compartidos, globales me gustaría ahora ya que pudiésemos intervenir libremente yo me daré menos cada uno puede interrumpir preguntar pero volvemos a Federico para situar el tema ha quedado claro que es necesaria la integración que es necesaria de la cooperación en materia que el COVID acelera las demandas de esa solidaridad global ¿es posible hacerlo con los mismos principios de la agenda 2030 o hay que renovarlas? Bueno, yo creo que sería estúpido entender que no tenemos que cambiar nada sí que creo que hay una muy buena base yo fíjate que como te decía llevo mucho tiempo trabajando con la agenda 2030 y tuve la suerte de participar en su confección antes de que se aprobaran en una reunión de alto nivel que se celebró aquí en España claro sí que esto nos sirve como base para poder trabajar y definir hacia dónde tenemos que ir claro no es lo mismo que empezar desde cero hacia ver dónde tenemos que ir o con esa visión pendular que siempre tenemos decir oiga el problema más importante que tenemos ahora es el sanitario sin duda alguna y volcamos todo en el sanitario por cierto nos estaba pasando también el medioambiental desde que Naciones Unidas y la aparición de Greta Thunberg virar a todo a todo a lo medioambiental parte de la agenda de lo social se quedaba un poco alejado y todos nos centrábamos en lo medioambiental pero bueno Antonio lo ha dicho antes muy bien es decir claro aquí lo que tenemos que trabajar es desde el ámbito de la solidaridad desde el ámbito de la solidaridad que significa sobre todo el entender el desarrollo del mío va ligado al desarrollo de los demás y que al final todos lo que hacemos es desarrollar de manera conjunta la agenda 2030 lo que nos planteaba era de tener esa visión hacia hasta el año 2030 es decir una visión de largo recorrido pero actuando en el corto que creo esto que es lo más importante fijaros el año pasado en estas fechas estaba en Nueva York en Naciones Unidas en el High Level Political Forum y estuve con el secretario general de Naciones Unidas con Antonio Guterres y él nos decía oye mira hemos tardado cuatro años en conceptualizar la agenda 2030 pero una vez que la hemos conceptualizado que sabemos lo que es que tenemos un acuerdo de 193 países por cierto si tuviéramos que hacer ese acuerdo ahora sería inviable sería imposible pues tenemos un acuerdo tenemos en la COP21 el acuerdo de París tenemos Addis Abeba y tenemos ONU Habitat es decir con lo cual tenemos las cuatro agendas que nos permiten tener certidumbre y sobre ahí construir la agenda 2030 tiene que ser algo mucho más que una visión solamente de plan estratégico es una manera Telemacro lo decía antes también y Vinicio también es decir es una manera es un cambio de las maneras de hacer las cosas y esto es lo más importante por eso es tan importante el 17 el otro día escribí a Antonio Gutiérrez precisamente que quizá el problema que se nos echa encima con la pandemia si el escenario no se resuelve en año y medio o dos años decía él vamos a una década donde la pobreza va a ser un dato cada vez más creciente ¿cómo enfocáis esto? ¿cómo lo veis? ¿qué medidas urgentes se pueden adoptar en el tema de la pobreza de la educación también por supuesto y cómo tiene que lucharse en esta materia? no sé podéis tomar la palabra quien quiera incluso Juan Carlos o Juanjo Salido que están también aquí si no Vinicio me parece que le oiríamos con mucho gusto bueno sí yo voy a tomar la palabra en eso porque yo he venido desarrollando mis pensamientos en esta conversación con una lógica ¿verdad? porque el hecho de que nosotros hayamos resuelto los problemas que nos provocaron la pandemia que nos provocó la pandemia en términos de salud de comunicación y de mantenimiento de nuestras relaciones comerciales e intercambio de mercaderías y de alimentos no quiere decir que no subsistan que no sigamos teniendo la gran problemática que hemos venido sufriendo durante mucho tiempo que es un un problema de un déficit en educación llevado a sus extremos es decir seguimos teniendo primero todavía un enorme sector de la población sin una educación adecuada para incorporarse a la sociedad moderna que quisiéramos impulsar a través del proceso de desarrollo en segundo lugar bueno en niveles de que en ciertos sectores hay todavía analfabetismo es decir casi analfabetismo porque si uno no puede manejar ahora un teléfono celular o una computadora e incorporarse a las redes sociales es prácticamente un analfabeto no está en el mundo en que se está viviendo en este momento y en nuestros niveles de comunicación todavía es sumamente limitado pero desde ese punto de vista entonces nosotros vamos a insistir en un aspecto que es fundamental y es en el después de sacar el plan de contingencia regional que está dirigido a resolver nuestros problemas básicos prácticamente de la vida cotidiana nosotros estamos planteando ya lo hemos venido platicando desde prácticamente desde mi llegada a la secretaría general pero sobre la base de ideas y planes que ya se habían planteado con anterioridad no es que yo los esté inventando lo que he hecho es un poco ponerlos en orden y establecer prioridades eso es las prioridades básicas y entonces hemos seguido trabajando mucho en el la necesidad de construir un plan de desarrollo económico y social de carácter regional para aprovechar nuestras estrategias es decir si nosotros hemos sido víctimas de ser un lugar estratégico en América por la que nos han querido invadir desde las épocas históricas hasta las recientes y los problemas que seguimos viviendo en este momento nosotros queremos ahora aprovechar esa posición estratégica para hacer de Centroamérica un nodo logístico de alcance mundial un nodo logístico de alcance mundial que signifique convertirnos realmente en el gran puente entre los dos subcontinentes americanos entre los dos océanos y de Centroamérica y el mundo es decir y para esto hemos planteado en primer lugar ese plan de desarrollo económico y social y social implica varias cosas que están dirigidas fundamentalmente a tres temas básicos uno elevar nuestro nivel educativo en todos los sectores especialmente los que han sido marginados o relegados en sus procesos educativos dos incorporar en este proceso a los jóvenes porque si la juventud no está adecuadamente educada e incorporada a la nueva metodología de comunicación y enseñanza nosotros no vamos a poder desarrollar ese plan de desarrollo que queremos implementar en el futuro inmediato y este plan de desarrollo social debe estar dirigido también incorporar a dos sectores a tres sectores que son básicos y que han sido muy afectados y relegados en nuestro crecimiento económico que son en primer lugar los pueblos originarios o sea los pueblos indígenas de toda la región tenemos más de 40 pueblos originarios de centroamérica que todavía siguen estando relativamente marginados del crecimiento económico y social están incorporados porque ellos han sido muy inteligentes en la producción de una serie de elementos necesarios para el turismo el turismo nuestro se basa realmente en conocer nuestro pasado histórico de los mayas nuestro presente cultural de los pueblos originarios y por supuesto de alimentos que se están desarrollando pero en tercer lugar a los afrodescendientes nosotros tenemos más de 60 millones perdón la cuarta parte de la población centroamericana es afrodescendiente y ellos ocupan las áreas posteras en la mayoría de los casos lo que implica una enorme participación y necesidad de incorporarlos en la temática turística de Centroamérica pero y en tercer lugar está dirigido a las mujeres es decir la cultura tradicional nuestra ha sido un relegar a las mujeres darles un papel de segundo nivel y ser las víctimas de crisis de toda naturaleza por supuesto relacionadas con el machismo pero en este caso el encierro producido por la pandemia en los hogares ha aumentado el nivel de violencia contra las mujeres y por supuesto su marginación entonces dirigido a esos a la educación a incorporar a esos sectores y a mantenerlos íntimamente vinculados al proceso plantear un plan de desarrollo económico y social primero la educación y después por supuesto la apertura de oportunidades y para ello nosotros sabemos perfectamente que no tenemos la posibilidad de capital interno en Centroamérica suficiente para resolver nuestra problemática por ejemplo de movilidad y logística entonces hemos planteado hemos creado lo que se llama el proyecto de movilidad el proyecto de marco de movilidad y logística para Centroamérica que significa la creación de toda una infraestructura de carretera bueno empezando por el tren que es el proyecto que más ha ilusionado a la gente no sé por qué el tren tiene como un elemento mágico la gente quiere el tren las carreteras los puertos los nuevos aeropuertos para la circulación interna de personas y este proyecto de movilidad y logística es un proyecto de enormes inversiones entonces estamos trabajando con o el Banco Centroamericano de Integración Económica y la CIECA que es el subsistema económico para la creación de las condiciones adecuadas para producir ese proceso de inversión entonces si ustedes se dan cuenta estamos vinimos con un plan de emergencia para enfrentar el COVID estamos desarrollando un plan de contingencia regional para trasladarnos de la etapa de la antigua etapa a la etapa moderna y tenemos un plan de movilidad y marco de movilidad y logística para avanzar hacia el futuro en la búsqueda de grandes inversiones y grandes oportunidades en donde el vínculo básico es la educación y la atención de los grupos vulnerables pues en esa búsqueda de la educación como pilar para reducir la diversidad han mencionado una singular relación entre comunicación y educación me gustaría abrir para volver al tema de la educación y del concierto cómo podrían jugar las nuevas tecnologías lo digital las nuevas oportunidades del audiovisual en relación con la comunicación si alguno de vosotros quiere contestar esto en el sentido de la banda de mi oído perdón que nos interrumpa pero nosotros completamente conscientes de esa necesaria vinculación hemos propuesto y estamos construyendo lo que llamamos el SICA digital en este momento la pandemia nos ha obligado a no tener relaciones personales o de grupo pero nosotros estábamos preparados ya con las reuniones virtuales que las veníamos poniendo en práctica desde hacía algunos meses de hecho esa reunión a lo que me referí de los presidentes cuando ellos decidieron tomar un hacer un plan de contingencia regional ya la hicimos de carácter virtual y de hecho las reuniones presidenciales en este momento se están haciendo reuniones de carácter virtual las reuniones de los consejos la secretaría misma está funcionando en ese momento de una manera virtual porque nos damos cuenta que lo digital con la educación es la única manera de resolver y acelerar ese proceso educativo perdonen que he interrumpido esta es un problema es un problema también en Europa es un problema como contaros efectivamente con José Manuel se lo decía también esta mañana fijaros y te lo más que lo estaba diciendo antes de la sociedad disruptiva que estamos viviendo cuando se produce el cierre de las escuelas aquí en España planteamos un proyecto educativo a través de digitalización creando una plataforma donde teníamos miles de contenidos de todas las editoriales youtubers etcétera bueno pues claro tres días después nos dimos cuenta que había mucha gente que no tenía acceso de calidad a internet o a tener un dispositivo entonces planteamos con televisión española el hacer un programa educativo de cinco horas diarias cinco horas diarias de televisión educativa bueno cuando planteamos esto algunos países amigos y conocidos y buenos colegas decían que bueno que esto era que era un poco viejuno me vas a permitir la expresión el utilizar la televisión educativa bueno ese país terminó su secundaria terminó la tercera evaluación a través de la televisión claro es que lo que tenemos que hacer es utilizar todas estas cosas yo se lo comenté esta mañana José Manuel he participado con Banco Mundial en algunos webinars y he colaborado con ellos en la definición de cómo tiene que ser esa televisión educativa y la experiencia que tenemos ahora claro televisión española no se planteaba el tener otra vez un programa educativo que antiguamente sí que lo tenían Francia inauguró una televisión educativa a través de la televisión arte de 14 horas de programación educativa Estados Unidos perdona Inglaterra Suecia Finlandia Noruega y hoy os puedo adelantar que en septiembre vamos a salir con un programa de televisión entre Radio Televisión Española y el Ministerio de Educación con una hora diaria de televisión educativa y terminando los viernes con un programa en directo que va a servir también de materiales para la educación claro lo que se pretende no es solamente el proyectar para hacer una parte divulgativa sino conectarlo con el sistema educativo conectarlo con los currículum que sea de contenidos que puedan servir al profesorado y al mismo tiempo a las familias que no tienen acceso luego la digitalización la digitalización cuando hablamos de digitalización tenemos que tener en cuenta que son tres ámbitos la brecha digital que no hay que olvidar que es una brecha social fundamentalmente es decir no es una brecha de falta de tecnología es una brecha de incapacidad de poder acceder a esa tecnología entonces por lo tanto es una brecha social que a través de esa brecha tecnológica o esa brecha digital no puede convertirse en una brecha educativa que eso es la parte más importante que tenemos que trabajar entonces cuando hablamos de brecha digital estamos hablando de una brecha de uso de acceso y de educativa es decir que todos los niños y niñas tengan la capacidad de tener un dispositivo y puedan tener acceso segundo que sepan utilizarlo como bien decía Vinicio hace un momento el presidente Vinicio de que sepan para qué sirve esa parte digital y tercero la más importante la educativa es decir que los profesores tengan primero los recursos necesarios para poder desarrollarla fíjense en España tenemos un 30% de centros educativos que no tienen página web o entornos virtuales de aprendizaje más del 50% de los centros educativos no tienen esos internos virtuales de aprendizaje por lo tanto es imposible y además hay una cosa muy significativa que el 99% de los niños tienen móvil sin embargo el profesorado solamente un 30% utiliza el móvil como elemento pedagógico de utilización y por cierto el número 100% está prohibido la utilización del móvil en los centros educativos entonces tenemos que cambiar también esa metodología tenemos que formar al profesorado nuestro profesorado por ejemplo tenemos a menos del 50% del profesorado en el nivel 1 de la formación básica de un profesor para hacer tecnología de la educación ahí es donde está el gran reto que la educación tiene que ser presencial sin duda alguna también tenemos que definir cómo va a ser la nueva educación no podemos seguir pensando que la educación o que la educación está solo en manos del servicio público sino que hoy la educación está mucho más diseminada los niños reciben mucha más educación de mucho más ámbito y por lo tanto la educación y en este caso el profesorado no puede ser solamente un distribuidor de contenido sino que tiene que ser ese incentivador de ese aprender aprender que es el que tenemos que trabajar y hacer verdaderamente que sea real y que la educación no es solo el sistema educativo sin duda Federico me parece un planteamiento impecable ¿qué lema quería decir algo? hay una cosa que yo quería mencionar con relación a los ODS si uno lee los ODS tal vez no van a ser cumplidos en el tiempo pero si uno lee erradicar el hambre erradicar la pobreza una sociedad con niveles de igualdad y equidad la energía y la cooperación todos son válidos y totalmente válidos desde el punto de vista social desde el punto de vista humano entonces yo creo que tienen validez absoluta y total para ese nuevo modelo de sociedad que se necesitaba antes y con mayor razón se necesita ahora ¿verdad? efectivamente hay un riesgo que yo creo que quiero alertar acá y es que efectivamente el objetivo de 17 es la solidaridad y lógicamente tenemos que enfrentar los retos anteriores y la pandemia con solidaridad pero también existe el riesgo que se reduzca esa necesaria solidaridad regional vamos a decir aquí nuestro amigo el presidente Vinicio hablaba del potencial que tiene Centroamérica pero igual que la educación es para el ámbito desarrollo Centroamérica el desarrollo Centroamérica es importante para el mundo entero ¿verdad? casualmente porque el puente entre las dos Américas y el puente entre el mundo entonces la solidaridad tiene que manifestarse para que podamos lograr una sociedad global con mayor equilibrio con mayor justicia y menor vulnerabilidad y otra vez aquí termino esto vinculado al último aspecto las tecnologías hay que resolver el problema de acceso físico de acceso social ¿verdad? porque una cosa es tener el acceso físico pero las familias no tienen el acceso por esa brecha social pero luego está digamos el tema de las competencias de los maestros maestras la familia los padres tutores etcétera los contenidos los aspectos didácticos y pedagogicos porque yo lo ilustro a mí me parece lo más sencillo como cuando hablamos de nutrición y hambre no todo el que tiene hambre tiene problemas de nutrición hay gente que no tiene problemas de la hambre pero tiene serios problemas de nutrición entonces hay que resolver el problema de la hambre y hay que resolver el problema de la nutrición que es para los que tienen hambre pero para otros que tienen acceso entonces la tecnología hay que resolver el problema para quienes no tienen acceso y potenciar para el desarrollo económico social y humano de quienes sí tienen acceso y va a ir creciendo yo creo que eso es bueno además de la comunicación física como yo lo presentaba en algunas zonas que es valioso en el mundo entero que los trenes que el transporte etcétera pero una vez más eso es vital para mí gracias vamos a darle palabra a Juanjo que había pedido hace tiempo no, no bueno estoy viendo que Telemaco está teniendo alguna dificultad de conexión pero mira yo quería hacer algunas reflexiones y especialmente para todos los que estamos ahora mismo en esta conversación seguramente tengamos si hablamos de la agenda 2030 tenemos que replantearnos a partir de esta pandemia los tiempos las obligaciones y esos esos retos y esos objetivos que tenemos de cara al 2030 porque se han descolocado con respecto a lo que antes muy bien comentaba comentaba Federico ¿no? pero bueno eso es un cambio que va a costar también pero está ahí en la va a estar ahí en la agenda ¿no? yo quería retornar a lo que es la necesidad de este tercer gran contrato social está claro que estamos construyendo el proceso y estamos construyendo el proceso y estamos abriendo conversaciones para ello por tanto esas conversaciones que son abiertas claras que está que está animando provocando entre como la que hoy tenemos desde Caidó con sus miembros pues bueno ese proceso tenemos que como bien decía Federico cuando habla de que tenemos que trabajar más desde liderazgos compartidos porque no existen otros liderazgos claro pues esos liderazgos compartidos tienen que ayudarnos a a construir este proceso y además incluso hasta va a ser seguramente más democrático por tanto esa base es fundamental y entiendo que desde Caidó y en distintas conversaciones que hemos estado teniendo pues pues así lo hemos estado también viendo tienen que ser liderazgos compartidos los que construyan este tercer gran contrato social por la educación y como bien decíais también sin dejar nadie atrás tenemos que contar con todos por tanto tenemos que aprender a hacerlo y por no alargarme más tiene que ser este tercer gran contrato con cuestión de índole o sea tenemos que evitar las cuestiones ideológicas las cuestiones incluso económicas tenemos que ser mucho más pragmáticos y mucho más prácticos y mucho más que sea la propia declaración de los derechos humanos la que guíen las que viven este tipo de proceso como entremos y alguien lo ha comentaba antes cuestiones ideológicas partidarias no vamos a avanzar no vamos a avanzar por tanto tiene que ser más esta otra vía la que nos ayude a avanzar en el grupo muy bien pues lo comprometido era acabar en una hora nos quedan cuatro minutos o cinco si os parece vais a tomar la palabra uno por uno y os pediría una síntesis de si podéis en un par de propuestas o ideas centrales que resumieseis las prioridades y los objetivos de este concierto social de ese nuevo contrato social vamos a empezar por Antonio que ha quedado él había pedido también la palabra creo pero Antonio arrancas tú con la idea de sintetizar algunas propuestas de futuro a partir del debate que hemos tenido bueno yo creo que ha sido muy interesante todo el planteamiento que ha ido desarrollando que cada uno de los componentes de este grupo de esta tarde realmente sientes el pálpito de de que hay base que hay personas hay equipos hay instancias hay instituciones que realmente pueden conseguir objetivos planteados en términos de agenda 2030 planteados en términos de la desarrollo de la declaración de los derechos humanos en cualquier ámbito yo diría que añadiría que tiene muchísima importancia valorar la historia en su conjunto de los grandes espacios geoestratégicos como podría ser el espacio europeo iberoamericano es decir más allá del Atlántico en el caso de Europa más allá del Atlántico en el caso de Iberoamérica para contemplar Europa y eliminar toda clase de tópicos de prejuicios de estereotipos que a veces nos invaden en el marco de la educación es decir no podemos avanzar si asumimos como aceptables todo lo que tiene que ver con la exclusión en definitiva y el enfrentamiento la confrontación que es yo tengo mi tiempo dividido entre México y España en este caso nuestra oficina la tenemos en Monterrey y en México y veo que cuando se trabaja con rigor con compromiso donde de alguna manera en los propios planteamientos y en la propia convivencia se trasciende todo lo que son los tópicos los prejuicios los estereotipos recuerdo el año pasado en el último congreso que hicimos sobre discapacidad e integración de las personas con discapacidad intelectual en el marco de como decía antes del palacio de congresos de Monterrey me llevé una gran sorpresa con la participación de dos mil personas dos mil inscritos participando directamente en este congreso y me llama la atención cuando se puede contrastar esa realidad que yo he tenido la suerte el honor el orgullo de poder vivir en el que el ámbito europeo no voy a decir ya español europeo y el ámbito iberoamericano se da en la mano una gran parte de los ponentes de ese congreso eran europeos alguna pequeña parte era española yo creo que ese es el camino que en definitiva debemos de transitar que es el camino del encuentro pero valorando la historia de manera integral pero trascendiendo todo lo que son los tópicos los prejuicios y los estereotipos en ese sentido es necesario que Iberoamérica haga su trabajo y por supuesto Europa haga el suyo pero eso desde luego derivará en unos resultados que realmente merecerán la pena para tener una entidad y una proyección en el ámbito mundial que hoy por hoy no tenemos que hoy por hoy no tenemos porque nosotros mismos nosotros mismos la negamos que es lo tremendo es decir cuando tú sabes perfectamente el valor de lo que tú puedes gestionar y no lo haces en definitiva estás empobreciendo tu propia realidad no me puedo entender mal disculpa José Manuel por haberme alargado no al contrario yo creo que tus palabras son un germen o sea que seguimos enriqueciéndolas muchas gracias Vinicio tiene la palabra muchas gracias miren ha sido esto es una cosa tan motivadora que podríamos quedarnos aquí bastante tiempo platicando sobre este tema y me imagino que podemos hacerlo en el futuro pero yo quisiera hacer un resumen de un poco la visión que estamos tratando de desarrollar en la integración centroamericana en nuestros países en primer lugar lo que mencionaban ustedes lo mencionaba Antonio hay que usar la inteligencia colectiva y terminar con los enfrentamientos ideológicos que nos separan o las concepciones racistas o economistas etcétera porque eso nos conduce a separarnos en sectores y la verdad es que eso me conduce a la segunda afirmación tenemos que tener una visión colectiva en comprender que todos somos absolutamente necesarios es decir por ejemplo cuando yo empecé en política los empresarios eran el demonio ¿verdad? es decir eran los dominantes los explotadores los etcétera lo que uno aprendía en la universidad era esa visión polarizante que predominaba un poco en casi todos los pensamientos progresistas o de izquierda o de moda en esa época y entonces eso nos condujo a enfrentamientos históricos sistemáticos que no nos permitieron desarrollar una visión colectiva de nación y en este caso en nuestro caso de región de hecho a lo largo de mi experiencia política histórica vi una guerra interna entre el Salvador una guerra entre dos países entre el Salvador y Honduras y una guerra interna entre los países por razones de carácter ideológico por lo tanto al contrario debemos en lugar de seguir utilizando la inteligencia del enfrentamiento y de la confrontación una inteligencia colectiva para entender que todos somos necesarios y por lo tanto es una visión global es decir el gobierno puede ser muy exitoso muy bueno muy eficiente pero si los empresarios privados no van a funcionar y los empresarios privados que quisieron durante 30 años empujar este pensamiento liberal de que el gobierno se tenía que empequeñecer y desaparecer prácticamente ahora se encuentra con que si no hay gobierno ellos no pueden manejar las cosas porque no hay nadie que puede establecer las reglas del juego para poder funcionar y por último yo quisiera concluir debemos de tener entonces una inteligencia colectiva en lugar de una inteligencia confrontativa una visión global al interno de los países y de la región y por último no perdón una visión colectiva al interno de los países y al final una visión global porque también lo que nos ha demostrado la realidad del mundo en los últimos años es que el mundo tiene una interrelación absolutamente necesaria es decir no podemos nosotros si queremos desarrollar una sociedad exportadora por ejemplo no podemos aislarnos y por ejemplo entrar en un conflicto entre China y los Estados Unidos es ridículo lo que tenemos que hacer es comerciar con los dos y aprovechar las ventajas competitivas o cualitativas de cada uno de los dos y para eso una visión colectiva una visión de región nos da más fuerza nos da más capacidad de negociación más independencia y nuestras relaciones con nuestros amigos nuestros socios para el desarrollo como Europa nos permite tener fuerza suficiente como para podernos desarrollar y desenvolver sin caer otra vez en la polarización en la dependencia de cualquiera de los países por lo tanto yo concluiría con eso no quiero extenderme pero para eso el final es educar a la gente en que todos somos necesarios y que todos tenemos que trabajar en un nuevo contrato social que es el interés colectivo y los objetivos del desarrollo para todos muchas gracias putofía no pero yo creo que vamos todos en el mismo tren en la misma vía Federico un minuto para cerrar y concluiremos si concluye la verdad es que después de escuchar al presidente cerezo y al vicepresidente Ventura la verdad es que poco puede un aportar y efectivamente como decía esta utopía que al final es una verdad anticipada pues las utopías no dejan de ser verdades anticipadas tres muy telemático para no ocupar más tiempo y además algún esquema muy clásico forma fondo y contenidos forma presidente cerezo lo estaba diciendo inteligencia colectiva tenemos que construir esa inteligencia colectiva eso es importantísimo para que verdaderamente se produzca esa transformación ¿cómo construir esa inteligencia colectiva? a través de generar ecosistemas de transformación ya no vale que trabajemos de manera individual de manera sola o de unos contra otros sino lo que tenemos que generar es ese ecosistema de transformación a través de colaboraciones radicales que se basen en la solidaridad segundo de los elementos el fondo uno también lo ha dicho el presidente cerezo empoderar a la ciudadanía es que esto va de esto es decir va de empoderar a la ciudadanía y además sobre todo con valores no vale no vale un empoderamiento no vale una opción exenta de valores tenemos que generar esos valores desde mi punto de vista que defiendo una visión humanista del mundo y los valores de la ilustración creo que ese es el modelo en el que tenemos que apoyarnos porque es un modelo no es el modelo excluyente al contrario es un modelo incluyente de hecho el último documento de UNESCO de educación habla de una educación humanista y tercero los contenidos primero tenemos que apoyarnos en el conocimiento no vale ya estar trabajando sobre el me han dicho que dicen sino que hay que trabajar sobre el conocimiento y tenemos conocimiento generado segundo tenemos un conocimiento que nos permite avanzar en esa utopía o en esa verdad anticipada que es la agenda 2030 con todas sus agendas agenda de la COP21 Addis Abeba ONU Habitat u otros documentos que hay en definitiva conocimiento y tercero dentro de esa parte de los contenidos generar innovación social la innovación social es un factor fundamental para el desarrollo ¿por qué? porque la innovación es generar valor generar un valor a lo que ya existe sobre lo que existe y además construir que nos beneficia todo esa es la clave fundamental para que esa forma ese fondo y ese contenido nos lleve a definir ese nuevo contrato social global Muy bien pues ahora según indicaciones de Telemaco me he tocado resumir pero me lo habéis puesto facilísimo porque se deduce de las palabras de Antonio que el problema es pensar la historia con grandeza con altitud de miras no autocensurar la capacidad de solidaridad que tenemos reconocernos las potencialidades y contar en el mundo según mi inicio el nuevo sujeto es colectivo habla de inteligencia de las multitudes a mí nota pie de página me recuerda a Pierre Lévy que es un pensador francés que ha propuesto que lo digital contribuye a esa inteligencia colectiva me gustaría mencionar un amigo mío que se llama Pisaní que habla de la sabiduría de las multitudes porque la sabiduría también incluye los valores de los que propone Federico que sea unos objetivos cargados de humanismo yo creo que esto es muy importante para hacer ese nuevo sujeto colectivo finalmente creo que todo está ahí de acuerdo en transformar en crear estos sistemas de transformación y que la primera transformación es superar los obstáculos los estereotipos y las agresividades mutuas que nos tenemos no es lugar para sectarismo lo ha dicho muy bien de inicio es un momento de afirmación colectiva y este contrato social no será algo que no se negocie con el corazón entiendo yo bueno pues yo creo que más o menos es el camino por el que hemos de seguir ahora le corresponde a Telemaco Cerrar y a Juanjo yo sinceramente a título personal ha sido muy grato y muy gratificante el compartir este pensamiento con vosotros el moderar a personas que se ya ellos mismos se automodelan y yo creo que lo que nos toca ahora a todos es construir salidas viables pragmáticos y ofrecerlos pronto y diligentemente al mundo porque yo creo que lo necesitamos Telemaco o Juanjo solamente para la palabra de Juanjo reiterar el agradecimiento a nuestro apreciado amigo Vinicio Federico Antonio por supuesto a ti José Manuel y decir que la principal limitante para hacer algo es estar dispuesto a hacerlo los problemas son grandes pero si tenemos la pasión la convicción y la necesidad que la sociedad tiene para poder avanzar hacia un mundo mejor para esto y la futura sociedad seremos capaces como decimos en Cairos es difícil pero estamos convencidos que es posible absolutamente convencidos que es posible no solamente es posible es necesario y efectivamente con misión y convicción debemos de decir nosotros uniendo los vigores dispersos ahí donde tomamos lo de Rubén Darío haciendo camino al andar con Antonio Machado y con unidad en la diversidad aquí está también lo que ya se ha dicho donde cada quien vale no importa en qué país no importa el color de su piel etnia o la lengua que hable todo el mundo vale y queremos el desarrollo con justicia y equidad eso es enfrentando las dificultades y aprovechando las oportunidades yo quiero reiterar es decir nosotros estamos acá impulsando esto y agradecemos por esta extraordinario momento de esto multiplicamos haciendo y como digo seguiremos haciendo camino al andar con plena convicción y decimos quién pertenece a quién si no todos todos y todas en el mundo entero debemos de ser capaces de avanzar como lo está haciendo pues cada una de las regiones del mundo y el mundo entero pero bueno Juanjo por favor no bueno yo agradezco bueno tan importantes reflexiones que se han producido y seguramente me toca ahora en algún momento hablar de algo más operativo de todos los resultados que que está viendo tan importantes conversaciones de tan importantes foros que se están produciendo y además en tan cortos espacios de tiempo estamos planteando poner en marcha un gran foro mundial en torno a la educación que aborde todas las cuestiones relacionadas con el tercer contrato social para el siglo XXI y lo estamos planteando para 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 el mes de noviembre los días 24 25 y 26 de noviembre y estamos ahora construyéndole construyéndolo con todos los con los miembros de CAO y 2 por supuesto y vamos a empezar a hacer propuestas en en breves fechas la idea ojalá la pandemia no lo permita será que en el en el año 21 podamos hacer en la misma fecha en torno al 21 pues un gran encuentro un gran foro mundial de la educación donde podamos celebrarlo de manera presencial ojalá una de las propuestas pueda ser en España podemos analizarlo pero sé que hay interés por parte de organizaciones de África que sabes que se están organizando ya en torno a Queiroz Latinoamérica Centroamérica por supuesto en general y estamos incorporando también a países árabes y países orientales al continente de Asia también para que pudiéramos al final tener dentro de Queiroz todas esas sensibilidades por tanto si te parece y os pido ayuda en el sentido de aportación para construir este primer foro virtual que podamos hacer sobre la educación donde una de las líneas o el vector que vehicule ese encuentro pueda ser la construcción de ese tercer gran contrato social de la educación como habéis dicho aquí también sin ambajes sin cortapisas con apertura con solidaridad con todo lo que necesita realmente nuestra sociedad en estos momentos tan especiales que tenemos o sea nadie se pensara que esta pandemia nos iba a llevar a la que nos ha llevado por tanto si os parece y quería acabar simplemente os invito os invitamos en nombre evidentemente de todo el equipo de coordinación de Telema con Juan Carlos que está pues a sumar ideas sumar ideas para que a finales de noviembre podamos tener de alguna manera un evento que las tecnologías nos van a permitir construir simplemente o simplemente no con todos los miembros que tenemos en Cairo pues donde ir avanzando en todas estas en todas estas cuestiones y ojalá ojalá el devenir de la evolución de la pandemia nos permitiera que el 2021 pudiéramos hacerlo pero esencialmente y el reto el reto Federico lo tienes lanzado ¿eh? lo tienes lanzado y ahora bueno ojalá ojalá se produzca se produzca los avances que todos queremos en este sentido por tanto agradecimiento Vinicio José Manuel Federico Antonio por supuesto muchas gracias a todos están muy trontos vamos a por ello seguimos gracias es un placer y un honor haber estado con vosotros igual un honor un saludo adiós parol parol